¡Suscríbete al canal! ¡Mi voz y mi corazón es para ti, Perú! ¡Te lo dice un corazón humilde, lleno de amor! Todos cantando, todos alineando, todos bailando con los caños Toda la vida va tenido, todo el tiempo celoso ¡Suscríbete al canal! 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 Cuchimañayo Así eres tú Cuchimañayo Sinvergüenza Cara dura, oye Dima pascas chiqui Cheina en una cuella Mamilla, mamachita Saltando, saltando Tanto en el mundo Saltando, saltando Saltando Tanto en el mundo Saltando ¡Grabas arriba! ¡Grabas arriba! ¡Grabas arriba! ¡Diez plumitas, diez plumitas arriba! ¡Que baila mi gente carnavalera! De todo a Purima A Dancaisito ¡Ay Maras! Anda a bailas ¡Chinchero! Casi no me deje el veneno Casi me quito la pita Casi no me deje el veneno Casi me quito la pita Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Has morido la pita Por tu culpa Amor y la pita Por tu culpa, por tu culpa, amor y gratos carajo Amor y gratos carajo, por tu culpa, por tu culpa Así me quito la vida Por tu culpa, por tu culpa, casi no bailo en los carnavales carajo Es el poderío musical, de los poderosos genios del folclor, de David Fonseca Baila Cholito, baila, pasa Cholito, goza Baila Cholito, baila, pasa Cholito, goza Que con nosa linda vas a cantar, con los genios vas a bailar Que con nosa linda vas a cantar, con los genios vas a bailar Gracias por el apoyo, Ramela Minches y esposa, Lucy Baitán Y llegar a una solterita, salada, y la gana, y la gana, y la gana, y la gana ¡Ay no! ¡Es el poderío musical! ¡Es el poderío musical! ¡Es el poderío musical! ¡Buena!